Y esto es el sentimiento de tu grupo, Fusión Musical, a todas las muchachas, síguete moviendo, voy a morir, sal Gracias a tu amor vivo feliz, hoy sé que yo nací para ti, decirte que tú estás dentro de mí, eternamente estarás aquí Que no acabe, que no se acabe, nuestro amor que viva nuestro amor, que no acabe, que no se acabe, nuestro amor que viva nuestro amor Gracias a tu amor vivo feliz, mi amor siempre te amaré, dice A todos los corazones, me marco el inicio, escúchalo Y así, así Gracias a tu amor vivo feliz, hoy sé que yo nací para ti, decirte que tú estás dentro de mí, eternamente estarás aquí Que no acabe, que no se acabe, nuestro amor que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe, nuestro amor que viva nuestro amor Y para la gente de la mitad del mundo, a la gente de Castigasí, escúchalo, dice Pero que sabor A los amigos de San Juan, báilalo, muchas gracias por la confianza, dice Gracias a tu amor vivo feliz, hoy sé que yo nací para ti, decirte que tú estás dentro de mí, eternamente estarás aquí Que no acabe, que no se acabe, nuestro amor que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Viva nuestro amor Por ti, pero que rico vamos J, el hombre de piano Christian Junior, Chalito, Wilson, Brice Y Víctor Samuel Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Siguete moviendo Así, 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 así Nuestro amor, que viva nuestro amor Nuestro amor